¡Hola! Consinen el pollo de pecho hasta que ya no esté rosado en el medio. Preparación de sus ingredientes. Pala 2. Puedo acumular de queso. Pica el cilantro. Poner el queso y el pollo en la choncha de tortilla. Luego conser hasta que esté caliente. Consenar por unos minutos. Reverse los puntos menos parte inferior. Volte y conser del otro lado. Cortado en troce y serve. ¡Suscríbete al canal!